¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de SciLooker y en esta ocasión estamos aquí grabando con el V60 Esta unidad es de mi madre, esta unidad no está en venta Pronto ya me van a llegar más unidades para los que me andan preguntando por el canal El último LG se fue acá mismo, Chiclayo, el penúltimo LG se fue a Wanuko Así que pues, apenas me llegue el otro LG lo estaría publicando por aquí por el canal o bien en mis redes sociales, tanto en Whatsapp como en la página de Facebook no está activa todavía Mejor dicho, acá abajo les voy a dejar un Excel en donde voy a ir actualizando todos los productos que van llegando al canal y todos los productos que se van vendiendo como bien esta misma Redmi Smart Band Pro ¿Bien? ¿Qué tiene de especial la Redmi Smart Band Pro? Ya ustedes podrán ver que a diferencia, por ejemplo, de una Redmi, una Mi Band 6, una Mi Band 7 esta tiene un formato de pantalla cuadradito que a muchas personas pues les parece mejor porque se puede visualizar mejor el contenido, no es esférica y pues cae mucha más información en pantalla en sí y pues la verdad está bastante bien, está bastante buena ahorita está en inglés porque yo la tengo conectada a mi teléfono y la mayoría de mis teléfonos los pongo en inglés por una cuestión de aprendizaje del idioma y practicidad y porque los textos se ven más cortos, más concretos y son más fáciles de identificar para mí, ¿no? Bien, esta Mi Band ha estado rondando por aquí por mi habitación unos 2-3 días la he estado usando aproximadamente 3 semanas y tenemos por aquí el 91% de batería todavía así que la verdad es que bastante bien de la última semana que la dejé de usar la cargué y la dejé ahí y pues como ven solamente en estos 4 días que he andado por ahí pues se ha bajado un 9% entra en un stand-by bastante brusco diría yo en el cual si la dejas de usar por, yo que sé, una semana se queda ahí y ya no baja más de porcentaje salvo 1% cada 2 días o así así que bastante bien en cuanto a funciones que podemos destacar aquí no se ve, pero ahí en la pantalla me dice tap to turn off es muy potente, aquí se ve es potente, ¿vale? es muy potente entonces no se puede ver ahí está, tap to turn off básicamente este icono pero pues con toda la luz potente del AMOLED vamos a ver, mira, por ejemplo aquí esa sería la luminosidad que ejerce que puede no parecer mucho pero es que aquí tengo un foco directamente apuntándome tengo el foco de encendido del de arriba pero pues para la noche sirve bastante, bastante bien ya que, por ejemplo, yo que sé te levantas a tomar agua a medianoche o por alguna razón te despiertas y buscas algo pequeño con esto lo vas a encontrar sin duda alguna es una linterna y no de una pantalla IPS sino de una pantalla AMOLED así que es bastante útil el tema de las alarmas me hubiera gustado que se pueda configurar desde aquí lamentablemente se configura desde la aplicación también tenemos el modo do not disturb o no molestar tenemos el always on display este es un wait for 5 minutos creo que se queda ahí o sea, básicamente la pantalla se queda encendida por 5 minutos y no se apaga luego tenemos en ajustes aquí está el tema de las bandas que aquí podemos cambiar la que tenemos por ejemplo agregadas, predeterminadas estas zonas predeterminadas se pueden poner más aquí para poder elegirlas desde la pulsera pero si queremos bajar más pues obviamente hay que ir a la aplicación también algo que me gusta de esta banda es que tiene el brillo automático no muchas pulseras o no muchas bandas lo tienen así que es un puntazo ahí para la Redmi Smartband Pro no me gusta cómo se ve la pantalla parece que le está quemando mucho bueno, en realidad la pulsera se ve muy bien nada que ver con cómo se ve porque quizá el exceso de luz y eso hace que se vea muy mal ya pronto me llegará un Note 20 Ultra y vamos a probar ahí el tema de las cámaras para ver si lo dejamos ese para el setup para poder grabar aquí porque ustedes saben que siempre estoy cambiando de equipos y no por alardear ni por presumir ni nada simplemente es porque los equipos que traigo y reviso se venden entonces tengo que automáticamente pasar al siguiente probarlo, hacer su review y también venderlo bien sin más volviendo con el tema de la pulsera tenemos todos estos modos tenemos por ejemplo el tema de las estadísticas luego tenemos el workout algo que tampoco me gusta es que no inicia automáticamente el deporte o sea no reconoce el deporte la temperatura también debería estar conectada al teléfono el oxígeno en sangre si lo haces si lo configuras también eso también lo puedes configurar para que te mida el tema de los BPM de tu latido del corazón así que está bastante bien por ese aspecto y pues poco más yo la verdad es un producto que sí le tenía ganas al principio porque decían que incluía bastantes bastantes mejoras lo único que yo veo aquí de mejoras pues es básicamente el brillo de la pantalla AMOLED y el tema del always on y también el tema del motor de vibración está muy bien trabajado sin duda alguna esa alarma te va a despertar le puedes poner un pin incluso yo no sé quién querría ponerle un pin a una pulsera pero bueno de que se puede se puede luego tenemos el apartado de bluetooth que es básicamente para que te dé un recortatorio cuando se desconecta en tema de pantalla tenemos el always on display aquí para que ustedes lo puedan ver nos da la advertencia que pues obviamente se va a ver afectada la batería y cuando pase en algo de 5 minutos de 5 segundos perdón ahí como puedes ver nos aparece este always on display y la verdad está bastante bien no me puedo quejar por el tema de la pantalla está bastante bien y también es programable para que por ejemplo de tal hora a tal hora aquí está creo para que nos diga a qué hora acaba y a qué hora termina y esto ojo que lo podemos configurar desde la pulsera cover to sleep es para que básicamente si tú lo tapas pues obviamente se apague la pantalla y por lo demás panel de notificaciones en la parte de arriba obviamente aquí no puedes contestar mensajes ni nada solamente es para que veas quién te está llamando o para que veas quién te manda un mensaje y ese tipo de cosas puedes elegir también las aplicaciones que te pueden mandar notificaciones a la pulsera y cómo mostrarlas si es que se muestra todo si es que se muestra nada más el icono y también si es que se muestra pues obviamente quién te está mandando no sé si se puede leer el mensaje completo eso sí no lo he probado yo sinceramente estos productos estas pulseras digamos yo las usaba más simplemente para ver la hora y también por el mame pues no de tener una pulserita de Xiaomi pero la verdad es que nunca nunca lo llegué a sacar el máximo provecho si tú conoces todas las funciones de esta Redmi Smartband Pro sería interesante que me las dejaras en los comentarios algún uso útil vi que por ahí también tenía para el tema del seguimiento del periodo menstrual o algo así o sea está lleno de cosas raras estos de los chinos y pues nos meten un montón de cosas que sinceramente no sé si voy a usar lo que les digo como más me gusta son las alarmas la linterna y pues también la posibilidad de tenerlo al Wison está bastante bonito esta es una pulsera construida pues en plástico generalmente tiene su vidrio por acá el vidrio es un poquito curvo así que cuídenlo porque una reparación de este vidrio te saldría prácticamente como el precio de la pulsera así que no creo que sea barato cambiarle el glass a una AMOLED de estas y pues nada es súper práctica miren yo me la pongo así para que vean cómo queda mi muñeca ahí está no es excesivamente grande pero tampoco es muy muy pequeña con lo cual te puede quedar bastante bien si es que lo que buscas es un reloj distintivo y bastante bueno no trae GPS por lo que vi en las reseñas y pues la verdad es que está interesante cambiarle los watch faces por ejemplo a ver vamos a ver también se pueden cambiar de esta manera manteniendo presionado podemos deslizar entre los que tenemos aquí como les digo pues obviamente en la aplicación tenemos más podemos poner nuestra foto incluso y con esto ya podremos cambiar el watch face deslizando hacia acá tenemos los diferentes modos deportes actividad el stats el latido del corazón el SPO3 el sueño también te mide el sueño y también tenemos el botón literalmente de cómo respirar para que te dé un minuto de inhala exhala inhala exhala y pues te calmes o algo así y el control de música creo que también funciona como disparador de fotografías pero pues la verdad yo que no le veo mucho uso a este tipo de cositas son cosas no digamos vitales pero puede que para alguien le resulte necesaria así que nos vemos en un próximo video yo soy Zyluker y recuerden que este es otro producto más que está a la venta en el canal obviamente por un precio menor al que se adquirió esta costó algo de 2.20 en replay la verdad me pareció un poquito elevado el precio pero pues yo creo que por 150 de segunda mano con unos 3 semanas de uso puede salir bastante bien si es que a alguien le interesa porque también está he visto la Mi Band 6 ya en segunda mano por 130 o por 120 incluso así que esta es bastante mejor según lo que tengo entendido así que pues yo creo que un precio de 150 no sería para nada descabellado aparte que tiene pues dos correas de repuesto que vienen por ahí y el tema de su cable el cablecito con el que se carga de manera magnética y obviamente sus manuales su caja todo eso está por ahí así que nos vemos en un próximo video yo soy Zyluker y hasta la próxima un próximo video un próximo video